Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Buenas noches, concluye la jornada y es tiempo de hacer esta pequeña meditación a partir del Evangelio que hemos escuchado hoy día que es el de la tormenta calmada por Jesús La barca es nuestra vida, la barca también es la iglesia el mar, el mundo que nos rodea, el viento y el agua agitada, ¿cierto? son todos los problemas, todo aquello que no deja ni nuestra vida ni nuestra iglesia en paz sino que la zarandea de lado a lado los discípulos somos nosotros y Cristo, bueno, Cristo es Cristo fíjense que los discípulos pensaban, decían ahí nos vamos a morir Señor sálvanos porque nos ahogamos, nos hundimos se les olvida que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y nosotros, al igual que los discípulos muchas veces también, ¿cierto? pensamos que la barca de nuestra vida o la barca que en la iglesia se hunde y se nos olvida que Cristo va con nosotros como los discípulos nos falta tener confianza el Señor tiene el poder de calmar la tempestad en esta imagen el Señor tiene la capacidad de calmar de tranquilizar las aguas que nos rodean para poder estar tranquilos para poder cruzar de una orilla a la otra junto a Él pero para eso tenemos que tener fe de hecho Jesús les dice hombres de poca fe somos personas quizás de poca fe y como lo decíamos el otro día debemos pedir a Dios que nos aumente la fe para que cuando vengan los problemas no sintamos que nuestra barca se hunde sino que al contrario sintamos que Dios va con nosotros y que Él tiene el poder de calmar la tempestad que el Señor nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Padre nuestro que estás en el cielo